Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. Lipi Gas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias, a las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Comenzamos de inmediato con la entrega de los titulares. Club de Deportes Vallecunido ya cuenta con nuevo director técnico ante renuncia de Carlos Girardengo. Interno de la cárcel de Angol rinde la prueba de selección universitaria. Y se celebró el Día Internacional de la Discapacidad. Estas y otras informaciones comenzamos de inmediato a desarrollar para ustedes a través de Hora de Noticias aquí en Canal 5 Televisión. Renuncia del director técnico del Club de Deportes Vallecunido, Carlos Girardengo, producto de los continuos castigos en los distintos partidos, encuentros que se han jugado. Ahora el club asume como director técnico a Juan José Rivera, proveniente precisamente de la ciudad de Tebuco. Destacado jugador que se inició en la Universidad Católica. Para Rivera, este es su inicio como director técnico. Renuncia el director técnico de Vallecunido, Carlos Girardengo. La renuncia fue aceptada por el club, según señaló el presidente Claudio Ortega. Las causas serían los continuos castigos que ya ascendían a los 10 partidos. Por otra parte, el presidente del club fue tajante en señalar que la directiva no le solicitó la renuncia. Él renunció al Club de Deportes Vallecunido el día viernes, lo cual fue aceptada su renuncia. Y tengo entendido que ya se encuentra en su ciudad natal, en el Mar del Plata, en Argentina. ¿Por qué motivo habría renunciado? Porque ya era inviable seguir dirigiendo el equipo, porque él tenía un castigo de dos fechas. Empezaba a cumplir el castigo de la segunda suspensión, que eran cuatro fechas contra los italianos. En ese partido, él cometió algunas faltas que le impedían acercarse al camarín. El árbitro lo citó para hoy día, el día de hoy, el comité de disciplina en el FP. Y ya hoy día era lapidario el castigo que se le venía esta noche. Así que ya menor que cuatro partidos no iban a ser. Y si eran cuatro, más cuatro y más dos, saca la cuenta, son diez partidos. Ya era inviable poder seguir dirigiendo al club. ¿No hay ninguna circunstancia en la cual la directiva del Club de Deportes Vallecunido le haya exigido la renuncia ante esta situación? No, en absoluto. Categóricamente se lo digo yo. Siempre he dicho la verdad y voy de frente. A él se le aceptó la renuncia y llegamos a una conciliación económica que incluso salió él un poco beneficiado. Ahora, con respecto a los resultados que había tenido este director técnico, ¿conformes con ellos o también se suma a ellos la salida? Bueno, una serie de cosas que ustedes han visto que no pudimos ganar ningún partido como local, pero no pasaba por los resultados la salida del técnico. Él me llamó, vino al estadio, me presentó su renuncia y yo se la acepté. Y ahí terminó, se dio vuelta la página y hoy día tenemos técnico nuevo a partir de hace 10 minutos atrás. ¿El problema de disciplina tendría el director técnico de Giraltengo? Los problemas que tuvo él los tuvo con los árbitros que lo informaron y la no concurrencia presencial a la AFP, al comité de disciplina, lo perjudicó más porque fueron cuatro partidos son los que se le aplicaron y el estar cerca de la banca dando instrucciones el día domingo contra audio italiano, también fue informado. Por eso, te vuelvo a reiterar que hoy día estaba citado en presencia y tengo entendido que no va a asistir porque está en la Argentina. En lo deportivo, ¿esto afecta directamente a Mayer Unido y hay que comenzar con él un trabajo para estar en segunda división? No, para nada. Yo creo que son dos estilos que son parecidos. Juan José Rivera, que es un nuevo técnico, un técnico nuevo que está saliendo recién del INAF en la próxima semana. Los jugadores son los mismos jugadores. Yo creo que este mes de receso va a servir para hacer una pretemporada y enfrentar la segunda rueda en ojalá mejores condiciones y mejor ánimo que la primera. ¿Qué señalan los jugadores en este sentido, con la salida de este director técnico? Nada, absolutamente nada. Silencio absoluto. Ellos quieren seguir trabajando en su fuente laboral. La parte de la dirección técnica también. Ellos permanecen en el club, son profesionales que son contratados por el club. Por lo tanto, no hay nadie que ha dado el paso al costado o se haya unido a esta renuncia del señor Girotenco. El nuevo director técnico de Mayeco Unido es Juan José Rivera, proveniente de la ciudad de Temuco, destacado jugador que se inició en la Universidad Católica y que ha jugado en distintos clubes deportivos profesionales de nuestro país. Juan José Rivera destacó que es su inicio como director técnico y que tiene las ideas claras y que tratará de plasmarlas en el equipo de Mayeco Unido. Bueno, sí, asumo hoy, ya llegué a un acuerdo con Claudio Ortega y su dirigencia y contento de asumir. Es mi primer desafío como entrenador. Tengo una vasta carrera como jugador, bastante camarín, pero quiero dedicarme a esto y espero que me vaya muy bien. También de Mayeco, bueno, que es un equipo que antiguamente participó en lo que es la primera B, en ese entonces la segunda edición, ahora es primera B, un equipo que se formó para estar en tercera edición, que se logró, no es cierto, el permiso para participar como invitado a lo que es el campeonato de la segunda profesional y que tienen la posibilidad, no es cierto, el otro año de ir a la pelea por subir, según lo que he conversado. Tuve la posibilidad de ver a los chicos el día domingo con Valdivia y se ve que son un buen grupo, un buen grupo de chicos, chicos sanos, chicos que tienen ganas de salir adelante, no es cierto, y bueno, vamos a trabajar para que eso suceda. Contra Sandino tenemos un partido importante ya el día domingo, que hay que tomarlo como tal, un partido importante, que son tres puntos que local siempre uno marca la pauta haciéndose fuerte, no es cierto, y ya tendremos más tiempo para trabajar más tranquilo de cara a la próxima fase, pero ahí hay un buen grupo, no es cierto, voy a conversar con ellos un poco más extenso en un ratito más, pero está la implementación, está todo adecuado, así que nada más queda trabajar. Con respecto a tu carrera, ¿qué me puedes decir? A ver, mi carrera como jugador, me formé en la Católica, tuve la posibilidad de estar en diferentes clubes, Osorno, Puerto Montt, en la Católica después volví, tuve la posibilidad de salir campeón con Juan Anolmo en el año 2002, jugué de Conce en el 2003-2004, donde compartí con grandes jugadores, como Jorge Valdivia, en el 2005 salí campeón con la Unión Española, en el 2006 volví a la de Conce, no es cierto, Everton también pasé, la Serena, Santiago Monning un año y medio, Cobreloa también un pequeño paso y nada, bastantes clubes, muy buena experiencia, no es cierto, tuve la posibilidad de jugar un Mundial cuando pequeño, sub-17, creo que como jugador tuve una carrera bastante buena, donde tuve momentos buenos, malos, pero las viví todas. ¿Como director técnico? Como director técnico es mi primer desafío, no es cierto, terminé recién de estudiar en el INAF, y nada, esperar que me vaya muy bien, tengo mucho que aprender, pero tengo una idea más o menos clara, una concepción clara de juego y espero poder plasmarla en los chicos y los chicos lo asuman de la mejor forma posible. ¿Es continuar en segunda división, poder llegar a los primeros lugares? ¿Crees que el equipo da para eso? ¿Lo poco que lo has visto? Yo creo que sí, o sea, más que nada los voy a conocer un poco más en profundidad en los próximos días, pero sin duda uno tiene como proyección pelear arriba, sé que un equipo que viene golpeado, se fue a un entrenador, siempre en el fútbol eso me pasó muchísimas veces en mi carrera, no es cierto, yo sé, uno no entiende, los chicos siempre le toman cariño al entrenador, pero el fútbol es así, tiene mucha fuerza, hay muchos cambios, y tengo la esperanza de que el equipo juegue bien, de que el equipo gane partidos, me gustaría hacer fuerte el equipo de local, que le ha costado bastante esta temporada, ¿no es cierto? Y para eso, como te dije recién, trabajar, trabajar y un poco que los chicos se adapten rápido a los ejercicios que tenemos en mente y al sistema de juego que queremos implementar. Y destacando más informaciones, en el Centro de Educación del Trabajo para 300 Gendarmería Chile-Nangol, se acondicionó a un lugar especial para el interno que rindió la prueba de selección universitaria, la PSU. Generalmente, no siempre se solicita por parte de un interno a la institución de gendarmería el poder desarrollar este tipo de postulaciones. Cabe destacar que el proceso se llevó a efecto en todas las normas de cualquier sede educacional habilitada para recibir a los alumnos que rindieron la PSU 2013. Una iniciativa digna de difundir es el hecho de que un joven interno que se encuentra cumpliendo condena en el Centro de Detención Preventiva de Angol solicitara rendir la prueba de selección universitaria PSU 2013. Todo esto luego de cumplir a cabalidad con la malla de estudios que se solicita para poder optar a rendir este examen. En el caso de este interno en particular, no solo asistió regularmente a clases, sino que además demostró muy buena conducta, característica que se reflejó en la preparación a conciencia para medir sus conocimientos a través de la PSU. Aarón Ollarzo Gallardo, suboficial mayor de Gendarmería, indicó que uno de los objetivos de la institución es justamente apoyar todas las instancias que les permita a los internos reinsertarse nuevamente en la sociedad. Uno de los objetivos y la idea de nosotros es apoyar 100% a los internos que tengan la inquietud o el deseo de estudiar. Por lo tanto, nosotros la única finalidad es darle el máximo de facilidades para que ellos puedan dar la prueba y después seguir estudiando si lo quieren hacer en el exterior, en algún instituto, en alguna universidad, lo que sea. Aparte que el objetivo de nuestra unidad es ese, reinsertar al interno en el mundo laboral, pero para eso, por supuesto, necesita primero capacitarse, estudiar, y esa es la finalidad principal de nuestra unidad. Bueno, él completó todos los estudios relacionados para poder rendir este examen. ¿Nos comentaba que él viene desde Purén, desde Traigén? Él es un interno que viene de la unidad de Traigén. Él completó su enseñanza media en la unidad, llegó aquí, se le dieron la facilidad para que terminara sus exámenes, ¿cierto? Para que se preparara para dar la prueba. Y, bueno, ahora existió la posibilidad de que nuestra unidad fuera asignada como una sede más dentro de todas las que existen en la comuna de Angol y también se le dio las facilidades para que pudiera ingresar personal que pertenece a, digamos, a la agrupación que coordina esta prueba y se le dio las facilidades para que el interno pudiera rendir la prueba dentro de las posibilidades y los medios que nosotros también contamos. Y creo que ha sido todo un éxito y es bueno y nada más que esperar que le vaya bien y tengamos un puntaje que le pueda servir al interno para que pueda continuar progresando y formándose lo que necesita para una posterior reinserción en la comunidad. ¿El hecho de que se pueda rendir la PSU significa que tiene algún tipo de beneficio como para poder salir a estudiar si es que le fuera bien? No es tan así como que el hecho que rinda la prueba se va a ir en libertad, no. Pero sí es uno de los requisitos que conforman un grupo de requisitos para que el interno pueda obtener o acceder a ciertos beneficios que hay intrapenitenciarios como de la unidad. Por lo tanto, es uno de los más que formarían parte desde que le facilitarían el poder salir pronto a una libertad ya sea una dominical o fin de semana, salida trimestral, ¿cierto? Pasa a formar parte de cosas que lo van a favorecer, que conforman su carpeta, ¿cierto? Para poder postular ya sea una rebaja de condena o una libertad condicional. Por lo tanto, es sumamente importante que las personas puedan acceder a estudiar o terminar su enseñanza media, lo que sea. Bueno, en todo caso, esto tiene que ser un ejemplo, seguir, ojalá por el resto de los internos. ¿Esto se había dado antes? Sí, sí. El interno de aquí ha rendido la prueba, ¿cierto? Lo que sí que no se le ha dado, digamos, la difusión que a lo mejor a veces se debiera, pero sí hay internos que así lo han hecho, hay internos que han estado en el instituto afuera igual, en la universidad. El año pasado teníamos 6, 7 internos terminando la enseñanza media afuera, en el liceo CIDA, ¿tengo entendido qué se llama? Y todo ha sido bien y esperamos este año también continuar, porque el interno antes de llegar acá sabe que al venirse acá va a tener esa posibilidad de hacerlo siempre y cuando tenga un buen desempeño, se dedique a trabajar, tenga buena conducta, donde va a ser evaluado y, bueno, así puede acceder a seguir estudiando. Bueno, ¿satisfecho entonces, aunque sea por uno nuestra oportunidad? Por supuesto, por supuesto, y esperamos que le vaya bien en la prueba y no tampoco, a lo mejor si no le va muy bien, pero igual le va a servir como una experiencia, decir una experiencia, porque es sumamente importante que nosotros veamos que él haya mostrado un interés por superarse. Ese es un proceso, puede dar la prueba otra vez, le puede servir como para optar a cualquier cosa, como su currículum, varias cosas que le puedan servir, así que bien, todo bien. Por su parte, el coordinador del local en el que este interno rindió la PSU, docente Enrique Neira Neira, dijo sentirse muy complacido de poder haber sido parte de esta experiencia que considera como una bonita lección de vida, toda vez que este interno se sometió a todas las normativas para realizar este proceso, tal y cual fuera en cualquier establecimiento educacional del país. La verdad que es una experiencia de vida preciosa. Cuando habló el director de la UFRO, don Marcelo Carrere, para solicitarme si yo podía venir como coordinador a tomar esta prueba para la postulación a las universidades, como es la PSU. De verdad que me encantó la idea, así que con el profesor Osmán Hidalgo, también docente del Liceo Comercial, aceptamos este desafío y ha sido una experiencia preciosa tener la posibilidad de aplicar este instrumento de medición para postular a la Universidad chilena con un alumno que está en este momento privado de libertad, pero que tiene muchas expectativas de mejorar su calidad de vida, también de cambiar su estilo de vida. Él es un hombre que ha asumido con mucha responsabilidad lo que cometió y quiere reinsertarse en la sociedad y esperamos en Dios que le vaya bien. nos ha llamado mucho la atención la tremenda preocupación que le ha tenido ocupado todos sus tiempos, no es alguien que haya venido a ponerle el nombre y se ha ido. Si la prueba dura dos horas y media, ha estado las dos horas y media ahí haciéndole empeño, así que se ve que es un joven que tiene mucho interés, está muy entusiasmado con esta idea, se ve en el cierto a él le quedan todavía algunos meses ya para estar recluido, pero él ha apostado firmemente que una vez que salga él quiere reinsertarse en la sociedad y a través del estudio. ¿Cómo ha estado la comunicación con Alexis? Porque en realidad igual han sido unas horas importantes y donde han estado mucho más cerca, digamos. Bueno, cuando recién llegamos nos presentamos, lo conocimos, tuvimos un tema de conversación con él, entregamos mucha confianza, en el fondo le preparamos el ambiente para que él se sienta también muy acogido por parte nuestra y él, sabemos que he estado relajado, indudablemente nervioso por todo lo que significa rendir la PSU, pero sé que hemos hecho una muy bonita amistad, yo creo que en el futuro también nos vamos a seguir preocupando de él para ver cómo está acá en el centro, porque se ve que es un muchacho muy humilde y que tiene grandes expectativas, él dice por él y por su familia, así que ojalá que le vaya bien, lo deseamos de todo corazón. Bueno, aquí también las normativas han sido tal y cual, se han aplicado al resto del alumno a nivel nacional. Muy buena pregunta, la verdad que sea uno o sean 40 los que estén en la sala, la normativa es una sola, así que él ha tenido que cumplir con todos los protocolos, nosotros igual, desde la señalización de la sala hasta los horarios que tiene para rendir su PSU, todo lo que significa leer las instrucciones, iniciar el proceso, entregar su prueba firmada, así que la verdad que lo hemos hecho cumplir todo pero él ha tenido una disposición excelente y también quisiera destacar la actitud del personal que trabaja acá en el set de Angol espectacular, o sea, hasta cafecito nos han traído, han estado permanentemente preocupados por nosotros y también por él, así que agradecer a todos, a todos los que están hoy día trabajando acá en el set se da en la coyuntura de que está uno de nuestros exalumnos Ollarzo que de una u otra manera también se ha coordinado directamente con nosotros más el capitán y ha sido la verdad una bonita estadía creo que no todos querían venir para acá pero nosotros estamos gustosos. Un retraído o más bien dicho ansioso joven cuyo nombre es Alexis Zurita Saavedra llegó hasta el local acondicionado especialmente para que rindiera sus pruebas. Ahora le correspondía la de Historia y Ciencias Sociales última prueba de la PSU un hombre de muy pocas palabras que sin embargo accedió a conversar con Hora de Noticias. Por mí mismo más que nada para espíritu de superación para poder reintegrarse en la sociedad y tener la posibilidad a lo mejor de estudiar más adelante o el próximo año ya. ¿Cómo te has sentido esta es la segunda tercera prueba ya que rindes? La cuarta va a ser ¿Cuarta? Sí Sí, bien castellano un poco mejor matemática difícil complicado ¿Cómo te preparaste? Cuéntanos En el CDP yo estaba interno en el CDP de Traguén llegué hace poco acá ahí hacíamos un pro-universitario y además terminé mi cuarto medio este año igual saqué tercero y cuarto y en base a eso estamos tratando de hacerlo bien acá en la persona ¿Y en base a tus expectativas si todo resultase bien y pudieras efectivamente poder seguir estudiando ¿Qué es lo que te llama la atención? No sé el fondo de algo de la construcción algo así arquitectura algo así me gusta ese rumbo ¿Te sientes tranquilo entonces con tus conocimientos? Sí se puede decir que sí Bueno si todo resulta bien que te vaya impecable Muchas gracias Un ejemplo de esperanza para un joven que aún cumpliendo su tiempo de condena en el CDP Angol sintió la necesidad de buscar un objetivo para proyectar ojalá un nuevo futuro en su vida Y destacando más informaciones en el Centro Cultural de Angol se llevó a efecto la conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad actividad organizada por la Municipalidad de Angol en conjunto con la Unión Comunal de Discapacitados y el Centro de Rehabilitación Comunitaria Cabe destacar que en este acto participaron integrantes de agrupaciones tales como Escuela Especial España Programa de Integración Escuela Huequen y sobre todo el Grupo Artístico Cultural Solidad y Amistad entre otros Este año ha sido un muy buen año para las organizaciones que representan ya que cuentan con un lugar propio y vino de reunirse de hacer sus actividades programáticas hacer eventos pueden usar una sala multifuncional adecuada con baños y cocina para que funcionen de hecho como les decía ya hay tres o cuatro grupos funcionando que se reúnen una vez por semana a realizar diferentes actividades también les dije que estamos pronto a inaugurar y que es muy importante la primera agrupación de ciego personas no identes decimos ahora ciego también es como una palabra un poco que coarta de personas no identes que lo vamos a hacer esa reunión el día seis de diciembre a las cinco de la tarde quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me dan para invitar a todas las personas que existan en Angol y su familia con problemas de vista no es cierto personas no identes a que se integren y participen para la creación de esta agrupación ¿dónde va a ser este reunión? este va a ser en la casa de la discapacidad a las cinco de la tarde eso es ahí en Coahonga con Bunte y es importante poderlo agrupar porque con ese objeto van a poder conseguir recursos para optar a beneficio recién tuvimos una convención de ciego el día 21 del mes que pasó en nuestra sede y vino un profesor que trajo un software muy interesante que se puede aplicar a cualquier computador para que el ciego o la persona no idente pueda conectarse con la red es un programa especial es un paso a paso que le va diciendo ¿no es cierto? a la persona no idente cómo actuar con el computador lo bueno de este programa de este software es que se puede usar con cualquier equipo nosotros ya disponemos de en nuestra digamos posesión tenemos el software así que lo ponemos a disposición de cualquier persona no idente que quiera ¿no es cierto? comunicarse a la red entonces se tiene que contactar con usted exactamente con la agrupación que yo presento entonces contento con la actividad que se realizó no feliz porque ya hemos ido ganando espacio hemos ido ganando terreno hace cuatro años que lo estamos haciendo y gracias a ellos contamos con estas instalaciones que nos permitieron que la gente esté ustedes se dieron cuenta de que hay mucha gente que le cuesta estar de pie le cuesta estar y aquí están cómodamente sentados no tienen problema con el frío con el sol así que muy agradecidos de las autoridades que nos facilitaron este local para hacer nuestra conmemoración muy contentas de poder acompañar en esta primera gala aludiendo al día internacional de la discapacidad evento en el cual pudimos confluir muchas instancias de la comunidad coordinadas por el municipio a través de la unidad de discapacidad que está radicada en nuestra Dideco y que permitió hoy día mostrar grandes talentos declamaciones poemas música villancico algunas presentaciones en guitarra de personas de nuestra comunidad jóvenes que presentan capacidades diferentes y que están haciendo hoy día un aporte al progreso y desarrollo de nuestra comuna así que contentos porque es una actividad que nos ha convocado que nos también nos invita a sensibilizarnos en esta temática no solamente en este día recordar que convivimos y estamos interactuando en el día a día con personas que tienen capacidades diferentes con discapacitados personas en situación de discapacidad a los cuales hay que como dijo el alcalde respetar valorar e incluirlos bueno un desafío permanente el tema de poder trabajar en este tipo de temas así nosotros tenemos muchos proyectos invitaciones para el próximo año y es así como ya este año pudimos apoyar a organizaciones como la Unión Comunal en la presentación de dos grandes proyectos que fueron obligados a través del Senad y a través de la empresa privada Agua Jaraucanía apoyado también permanentemente el trabajo de la discapacidad en la comuna así que contentos porque queremos renovar nuestro compromiso y nuestro trabajo con la discapacidad en nuestra comuna de Angola y en otro ámbito de la información el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad por disposición en 1992 de la Organización de las Naciones Unidas a fin de visualizar en los países el esfuerzo los avances y las propuestas para mejorar la atención de aquellas personas la escuela José Elías Bolívar Herrera conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad con una actividad que se desarrolló en dependencia del establecimiento educacional Mónica Puente Saquevedo directora de la entidad destacó los valores que la escuela entrega a los alumnos en términos de inclusión con los niños que tienen capacidades diferentes nosotros la coordinadora en este momento justamente está en un trabajo interno con todos los niños que pertenecen al programa de integración y por supuesto con un montón de otros niños que están acompañando y apoyando en esta celebración el principal objetivo de esta actividad de resaltar esta actividad dentro del colegio es principalmente sensibilizar tanto a la comunidad educativa como también a la comunidad angolina en general este trabajo se realiza constantemente y en forma sistemática pero aún así es insuficiente para que todas las personas con discapacidad tengan la posibilidad de desarrollarse y de incorporarse en un 100% bueno en ese caso entonces el colegio también ha estado trabajando fuertemente bueno durante todo el año hemos estado trabajando durante todos los años por tratar de tener una un programa de integración que sea efectivo en un 100% y también darle la posibilidad a las familias que puedan ellos sentirse respaldados por el trabajo que se hace tanto dentro de la escuela como también en la comunidad bueno sin duda este tipo de actividades también aporta muchísimo digamos a la inclusión de las personas que están con capacidad diferente claro justamente lo que pasa es que a nivel de escuela es un tema bastante importante porque se atiende en niños cuando hablamos discapacitados tenemos niños por ejemplo que son con trastorno específico de aprendizaje y que son totalmente y rápidamente con posibilidades de superarlo pero también tenemos otro tipo de discapacidad que son permanentes que son de por vida y como también hay otros que tienen una posibilidad de habilitarse más rápidamente también podemos ver las instalaciones del colegio cuentan con todo lo necesario si afortunadamente esto es una construcción moderna tenemos baño para discapacitados tenemos un acceso expedito para las personas con discapacidad motora principalmente al establecimiento para adultos y para niños por supuesto uno de los objetivos de esta actividad es poder estimular a todos los niños que pertenecen al programa de integración estimular sus logros porque todos han tenido unos logros importantes entonces también es una oportunidad para premiarlo incentivarlo mejorar su autoestima destacándose frente a sus pares Obdulio Aldebenito Burgos alcalde de la comuna de Angol y presidente del comité ejecutivo del festival Brote de Chile dio a conocer en conferencia de prensa que ya han sido seleccionados los 12 temas musicales que participarán en la competencia que se desarrollará en la segunda semana del mes de enero del próximo año 2014 las canciones seleccionadas provienen en su mayoría desde Santiago además de representantes de las ciudades de Quilpue Coronel y Talca Angol está representado por la tonada Tiempo Antiguo Siempre Nuevo cuyo intérprete es Pauquipá dentro de la parrilla artística también ya están confirmados varios artistas entre ellos Javiera Parra y Eduardo Gatti el día sábado y domingo estuvo trabajando el jurado de sala quien tuvo la difícil misión de proceder a la selección de los 12 temas que estarán en competencia en la próxima versión del festival Brotes de Chile en ese sentido hemos mantenido una tradición en cuanto hacer también una selección rigurosa de quienes conforman este jurado toda vez que les corresponde cumplir una misión muy importante muy seria y que siempre hemos pedido que se actúe sobre la base de la objetividad y la transparencia porque ese ha sido también un elemento que nos ha llevado como festival a tener el prestigio muy bien ganado por el esfuerzo por la organización por el trabajo que han entregado los anteriores dirigentes del comité ejecutivo Brotes de Chile como también hoy día el actual comité está cumpliendo esta tarea para que nuestro festival Brotes de Chile siga en esa senda de prestigio y que a nosotros como angolinos de verdad nos enorgullece mucho y destacando más informaciones en el jardín de saltos del regimiento Úsares de nuestra ciudad se llevó a efecto un aniversario más del Úsares que fuera creado el 2 de diciembre del año 1810 y es por ello que se llevó a efecto una ceremonia interna con la participación también de autoridades tanto comunales como regionales la siguiente la nota en relación a ello 203 años de existencia recordando que el 2 de diciembre del año 1810 este regimiento es el más antiguo del ejército de Chile por lo tanto ustedes comprenderán que la historia y trayectoria no son menores ¿Ha pasado por esta historia tal como lo señala también se ha ido innovando? Por supuesto este regimiento cada día se innova y se va renovando de acuerdo a la nueva tecnología es por ello que estos dos últimos años hemos reconsiderado y reestructurado este diseño principalmente en cuanto a las oficinas estructuras físicas y como también implementación de nuevas tecnologías como por ejemplo red fibra óptica centrales telefónicas con mayor comunicaciones mejor digitalización de cartas topográficas equipamiento etcétera hemos sido renovados para emprender un nuevo futuro con mayores bríos que antaño también la oportunidad se brindó un homenaje a quienes se fueron a retiro y a quienes van a continuar así es se produce un cambio generacional tal como después de 35 años despedimos a un subicial y un empleado civil que entregaron toda su vida al regimiento junto a ello también condecoramos y ascendemos a los jóvenes subtenientes que vienen llegando recientemente a la escuela militar y alcanzan desde grado de alférez a subteniente como también el reconocimiento de un sargento también por su trayectoria que llegó ascendido a sargento primero dentro de los reconocimientos que realizó en su discurso está el poder seguir surgiendo el poder tener una carrera al interior del regimiento y también el poder obtener un cuarto medio por supuesto hay que recordar que los soldados junto con hacer el servicio militar también reciben capacitación capacitación laboral en la cual pueden emplear sus conocimientos y sus capacidades en la vida civil después del servicio militar como también lograr terminar su enseñanza media o a lo menos cumplir con las enseñanzas básicas y medias que les esté faltando y eso es gratuito y es parte del servicio militar y con esta información llegamos al término de estas noticias a través de Canal 5 Televisión agradeciendo el favor de vuestra sintonía es todo gracias con el alto auspicio del Araucano lo nuestro es todo para ti Lipi Gas estamos más cerca supermercado en herradura precios bajos siempre hemos presentado Hora de Noticias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video